Noticiasbelgrano.com, las noticias minuto a minuto. Noticiasbelgrano.com, las noticias minuto.com, las noticias minuto. Noticiasbelgrano.com, las noticias minuto.com, las noticias minuto.com, las noticias minuto. Noticiasbelgrano.com, las noticias minuto.com, 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 las noticias minuto.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com Cogí de talas, hueco de luna, la chacando. 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 ¡Gracias! 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 Todo el pueblo preparaba el festivo. La romería española sucederá en el prado. Los organizadores iban y venían, ajustando los detalles del evento. La comunidad toda aportó la siesta para ayudar en los preparativos. Las telas, las cintas, los hilos, trencillas y botones se vendían como pantalones. El tren traía encomiendas con trajes y zapatos comprados por catarros. Las damas cosían, bordaban, mantones y vestidos. Planchaban trajes originales que habían dormido en los baúes. Creaban peinados en las cabezas de las jóvenes que se presentarían en su ciudad. El baile sería el monio de las fiestas. ¡Gracias! 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 El portón de entrada anuncia la fiesta. El presidente de la sociedad española estrena traje y pasó largo rato en la barbería. La primera daba lo acompaña. Se abre el portón y entra la comitiva. Lo siguen otras instituciones y los vecinos. La música y el murmullo de alegría suenan fuerte. Los vecinos caminan, se saludan, se abrazan. A cada paso hay pequeños puestos de comidas víctimas, juegos y ruletas. Las familias españolas dicen sus trajes de origen. Otros vecinos los imitan con los niños. En la glorieta central, sus músicos afinan los instrumentos y después del discurso de inauguración regalan su primer acorde. Cantarán una lluvia, ala, 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 ala. ¡Primera! Los niños corren y se montan en los caballos de la calesita. Compran cucuruchos de maní recién salidos de la locomotora de lactón humeante. Las damas españolas venden rifas para colaborar con la institución. La campanilla. ¡Seacabas! En la plaza está dando vueltas la calesita, la calesita Desde lejos vengo escuchando su musiquita, su musiquita Las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita Y en la vuelta que ya empezamos, todas las estrellas voy a llenar El caballo de Navidad da la vuelta, toda entera El jinete de verdad dice adiós a su mamá Va girando en la calesita toda la plaza a bailar con paz Una vuelta y otra vuelta, la cerveja no se suelta Otra vuelta puedo dar, porque tengo que ganar Con un cielo de calesita cuando me acueste voy a soñar Esta noche ya se ha cansado en la calesita, la calesita Malmas lentes al final a su musiquita, su musiquita Tanta vuelta en el mismo sitio me la mareaba la pobrecita Cabecerá como dormido y la tono a rayas sale con gran El caballo de Navidad da la vuelta, toda entera El jinete de verdad dice adiós a su mamá Va girando en la calesita toda la plaza a bailar con paz Una vuelta y otra vuelta, la cerveja no se suelta Otra vuelta puedo dar, porque tengo que ganar Con un cielo de calesita cuando me acueste voy a soñar Arboledas, bancos y glorietas ayudan al galateo Y los jóvenes imaginan el amor que esperan Un balsecito suave Cansado de llamarte, con mi alma destrozada Comprendo que la vida Te quise con delirio, te quise con locura Acaso mi tortura fue siempre amarte así Sin esperar que un día tu amor, si una despedida Se fuera de mi vida mostrándome el dolor Y no es que me arrepienta de haberte amado tanto De todo el llanto que derramé por vos Me resultó tu engaño peor que el abandono Más no te guardo en todo y que te ayude Dios Y no es que me arrepienta de haberte dado el alma Tener la calma de no seguirte en vos Con un julio en la huella que te llevo a otra parte Más no sé de buscarte y que te ayude Dios Tal vez en otra zona Noticiasbelgrano.com Las noticias minuto a minuto Más no sé de buscarte y que te ayude Dios